Unos quieren escapar, otros dejar de guardar secretos y otros rendirse ante las tentaciones que más los avergüenzan. El deseo es el detonante de una historia que recrea los vicios y las secuelas de la guerra civil en España, con una perspectiva de género y una crítica al rol que jugaron algunas instituciones. ¿Cuál fue el papel de la mujer y la religión dentro de este conflicto político? En cine nos vemos, Los Girasoles Ciegos, de José Luis Cuerda. La película de esta noche está basada en el libro homónimo de Alberto Méndez Borra, el cual está compuesto de cuatro relatos. José Luis Cuerda y el reconocido guionista español Rafael Ascona decidieron adaptar al cine dos de ellos, respetando al máximo la obra literaria. En Los Girasoles Ciegos, Ricardo es un escritor con pensamiento de izquierda que permanece escondido en su propia casa para evitar que el régimen franquista lo capture. Elena, su esposa, lucha por mantener a su familia en medio de la sumisión. Mientras tanto, Salvador, un diácono que luchó en el frente, se obsesionará con Elena hasta el punto de olvidar su vocación religiosa y de aprovechar el poder de la iglesia para intentar conseguir sus fines. Lorenza no tiene vocación. Bueno, habrá que rascar, porque rascando, rascando, yo tampoco la tenía y sin embargo la encontré. ¿No le gusta? Sí, sí. Mucho, mucho. Los tres personifican la represión, el miedo y la confusión que dejó el conflicto civil en España. Mientras que Lorenzo, hijo menor de Elena y Ricardo, resulta ser el símbolo de la pérdida de la inocencia. Lorenza. Primero le dije que no sabía, luego que te fuiste de viaje y te mataron los rojos y que mamaba a misa y que voy a ser aviador. Pero él dice que lo bueno es ser muy español y muy cristiano. Lo mejor de todo, ser cura. Bueno. José Luis Cuerda dirigió en 1999 La Lengua de las Mariposas, la cual también aborda el tema de la guerra civil en España, pero desde la relación de un niño con su maestro. Los girasoles ciegos, a través del magnífico personaje de Maribel Verdú, se centra en el drama de la mujer de la posguerra. Ella representa el sometimiento al que se vio expuesta y cómo esta sumisión hizo eco en sus relaciones personales. Esto es En Cine Nos Vemos. Déjenos saber su opinión sobre esta y todas nuestras películas a través de www.cenalcolombia.tv y en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.